Gracias. 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 Celebramos hoy la festividad del Sagrado Corazón de María y la Palabra de Dios nos invita a pronunciar y a inventar modos para anunciar el Evangelio. Vamos a escuchar con mucha atención la Sagrada Misa. Muchas gracias. En mi ser, yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y en mis ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva. Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Alza tus brazos y alaba a tu Señor Alza tus brazos y alaba a tu Señor La gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Él Alza tus brazos y alaba a tu Señor Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser Amar María, llor de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser En mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia del nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y unidos en oración a Dios Todopoderoso, vamos a pedirle en esta Eucaristía como desagravio al Sagrado Corazón de Jesús. A través de este medio que me está escuchando, Intercanal, a través de la transmisión que se está haciendo a México. Entonces, quiero decirle a todos, hijos, que no podemos perder esa devoción, esa adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Que no podemos perder esa devoción y que es un error que los viernes no se lo dediquemos al Sagrado Corazón de Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, vamos a desagraviarlo, hijos, ante tanta ofensa cometida ante todo lo que está pasando en nuestra Venezuela, todo lo que está pasando en nuestra Venezuela, todo lo que está pasando en nuestro vecino allá en Colombia. Vamos a desagraviar al Señor en este momento que lo decimos con verdadera fe, que lo decimos con verdadero amor. Y los invito a todos a decir conmigo. Oh Corazón Dolorosísimo de Jesús. Oh Corazón Dolorosísimo de Jesús. Que para ablandar nuestra dureza y hacer más patente el amor, que padeciste tantos dolores y penas para salvarnos lo que hiciste representar en la Santa Cruz, en la corona de espinas en la herida de la lanza en los cinco clavos en los clavos de pies y manos y en la herida del costado fuiste paciente y amante al mismo tiempo dame la gracia de resarcir de reparar de pedir perdón pedir perdón por aquellos que nadie te ha pedido perdón las injurias indiferencias sacrilegios ingratitudes hechas contra tu sagrado corazón correspondiendo agradecido a vuestro amor yo os pido yo os pido en esta oración en esta oración de desagravio de desagraviarte desagraviar y desagraviar a mi familia y desagraviar a mi familia a toda Venezuela a toda Venezuela a toda Venezuela a México a México a todo a todo Colombia a toda Colombia a todo el Táchira a toda esta frontera a toda esta frontera y a Siria y a Siria y a todos esos países que necesitan Señor de verdadero arrepentimiento y conversión y es para mayor gloria de Dios y es para mayor gloria de Dios y culto vuestro de mi alma y de la conversión y de la conversión de toda la humanidad de toda la humanidad Amén Amén El Señor es mi luz y mi salvación a quien temeré Él es la defensa de mi vida a quien me hará temblar cuando me asaltan mis enemigos tropiezan y caen pidiendo por todos ustedes pidiendo por toda la parroquia que nos hemos reunido hoy pidiendo por los que nos van a ver allá en San Antonio los que nos van a ver aquí en Ureña los que nos escuchan los que nos están escuchando allá en México en este momento y transmisión directa y pidiendo con todo eso perdón decimos yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia a nosotros perdona nuestros pecados y nos lleve la vida eterna Amén Señor ten piedad ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad de nosotros Cristo ten piedad ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Señor Señor ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad De nosotros, de nosotros, de nosotros. De nosotros, de nosotros. Para ministros servidores del altar, para avivamiento litúrgico. Ya las personas que están en plena formación, al cual alguna de ellas usted ya las está viendo, estamos en plena preparación para gloria de Dios. Y por eso invitamos a todos aquellos que son apostolados en insignia para que hubiesen asistido a esta formación para crecimiento en esta parroquia. Pido a Dios Todopoderoso también de las intenciones que estamos colocando a un joven desaparecido. Hace un poco la profesora Carmen me presenta a una señora que está diciendo que su hijo aquí está desaparecido hace un mes y no sabe dónde está, lo está buscando, está pidiendo. Ya dentro de poco me pasan el nombre, la profesora lo anotó allí con Leida. Pronto le mencionaré exactamente allí. Entonces, para que sepamos de esta realidad, también pido por Caracas, hijos. La cosa está durísima en Caracas y en principales ciudades de Venezuela. Y no tienen alimentos, hijos, no tienen alimentos. Digan lo que digan, no hay alimentos, no hay medicina. Es la verdad. No se está ofendiendo a eso a nadie ni a nadie que le está faltando el respeto. Lo cierto es que han muerto niños por falta de medicina esta semana. Han muerto personas por falta de medicina. No hay alimento, hijos. La gente se está hiriendo, se está atropellando, se está maltratando. El joven desaparecido hace un mes se llama Jason Ramírez Chapeta Monsalve. Entonces, vamos a encomendar. Vuelvo a repetirlo. Jason Ramírez Ramiro Chapeta Monsalve ha desaparecido hace un mes. Entonces, yo te invito a ustedes, mi gente buena, vamos a orar por ellos. Vamos también a orar por todo esto que está pasando en Venezuela, por nuestra Venezuela, por nuestra frontera. Vamos, el sonido le fastidia, pero le fastidia el sonido porque oramos, porque oramos el Santo Rosario, porque se transmite la misa. Entonces, ya ahorita no, nunca más van a escuchar el sonido externo, excepto que la comunidad se manifieste. Pero que se manifieste públicamente por la radio, lo diga. Nosotros queremos el sonido que estábamos escuchando de la iglesia en Nuestra Señora de Luz. Pero, más que todo, los fieles, yo sé que varios fieles ustedes sí los quieren, que sean los del centro. Que se manifiesten los del centro. Yo sé que en mis demás barrios lo quieren, pero los que tienen que manifestarse son los del centro. Para que digan que no están de acuerdo, porque en este momento tenemos varios enfermos. Por ejemplo, tengo una señora enferma postrada, aquí exactamente como uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadras. Y dije, no estoy escuchando nada, Padre. Y tenemos enfermos por allí, no estamos escuchando, Padre. Pero la culpa no fue mía, yo voy a orar, sin embargo, por estos enfermos que escuchaban la Eucaristía, por estas personas que no podían caminar, que escuchaban la Eucaristía. Voy a orar por ellos y voy a orar por la conversión de estas personas que equivocadamente creo que están haciendo las cosas equivocadas. Pido por nuestros compañeros de esta semana, con los mercados, todos los lunes, a estas personas que vienen a recibir su tiquecito para medio comprar algo para llevar a la casa. Oro también a Dios Todopoderoso, por todos los bienhechores y también por cada uno de ustedes. Y el que esté más necesitado. Oremos. Dios nuestro que ha depositado infinitos tesoros de misericordia. Y lleno de gloria decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, quien todo bien procede, escucha nuestra súplica y concédenos que comprendiendo, por inspiración tuya lo que es recto, que eso mismo, bajo tu guía, lo hagamos realidad. Y Dios nuestro que has depositado infinitos tesoros de misericordia, en el sagrado corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, concédenos que rendirle nuestro homenaje de amor, logremos también tributarle una debida reparación. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé tú la salvación del alma mía y del mundo entero. Amén. Amén. Sentémonos, vamos a escuchar la lectura que corresponde hoy a la Santa Eucaristía. La segunda carta de Timoteo es un claro llamado a no rendirnos ante las dificultades y hostilidades que pretenden silenciar la predicación del Evangelio. Escuchemos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa en que se hospedaba Elías. La enfermedad fue tan grave que el niño murió. Entonces la mujer le dijo a Elías, ¿Qué te he hecho yo, hombre de Dios? Has venido a mi casa para que recuerde yo mis pecados y se muera mi hijo. Elías le respondió, Dame acá a tu hijo. Lo tomó del regazo de la madre, lo subió a la habitación donde él dormía y lo acostó sobre el lecho. Luego aclamó al Señor, Señor y Dios mío, ¿Es posible que también esta viuda que me hospeda te hayas irritado haciendo morir a su hijo? Luego se tendió tres veces sobre el niño y suplicó al Señor diciendo, Devuélvele la vida a este niño. El Señor escuchó la súplica de Elías y el niño volvió a la vida. Elías tomó al niño, lo llevó abajo y se lo entregó a su madre diciendo, Mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora sé que eres un hombre de Dios y sé que tus palabras vienen del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que no se rieran de mí mis enemigos. Tu Señor me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor los que lo aman. Ten gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde y en la mañana el cúbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete, Señor. Ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría y te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. En la carta de los gálatas, plantea que Dios rescata de la muerte a una quienes han empeñado en apagar la vida. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los gálatas. Hermanos, les hago saber que el evangelio que he predicado no proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Danos un corazón fuerte para luchar. Lo ponemos de pie. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos, siempre de la existencia, cojo riesgo de un largo caminar. Hombres nuevos, siempre de la existencia, cojo riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. 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 En el Evangelio de Lucas nos coloca ante el ineludible El ineludible compromiso cristiano de atender a las tragedias humanas El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Hacemos la señal de la cruz por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén En aquel tiempo se dirigía Jesús A una población llamada Naín Acompañado de sus discípulos Y de mucha gente Al llegar a la entrada de la población Se encontró con que se acaban de enterrar a un muerto Hijo único de una viuda A la que acompañaba una gran muchedumbre Cuando el Señor la vio Se compadeció de ella y le dijo no llores Acercándose al atadú lo tocó Y los que lo llevaban se detuvieron Entonces Jesús Dijo Jesús Joven Yo te lo mando Levántate Inmediatamente el que había muerto se levantó Y comenzó a hablar Jesús se lo entregó a su madre Al ver esto Todos se llenaron de temor Y comenzaron a glorificar a Dios diciendo Una gran muchedumbre ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo La noticia de este hecho se divulgó Por toda Judea Y por todas las regiones circunvencinas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invito a todos a orar por Venezuela Invito a orar allá por México Ustedes que nos están escuchando hijos Invito a todos los que nos ven Por intercanal Y los que nos escuchan por la radio Los invito en este momento Y decimos todos Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu Espíritu Y todo será creado Y renovarás La paz de la tierra La paz de la tierra Oh Dios que lesionaste los corazones de los fieles Con la ciencia del Espíritu Santo Haz que guiados por este mismo Espíritu Saboremos la dulzura del bien Concemos de sus divinos consuelos Por Cristo Señor nuestro Amén Pedimos también por Cristina Esta gran legionaria Para que Dios se nos permita que se recupere pronto Hijo de esa operación Que Dios nos la tenga bien De salud Para que siga Llevando amor a su familia Y siga siendo Esa gran misionera y legionaria Que Dios le dio Felicitamos a Félix Que cumple años A Belén Nuestros cursillistas A Romer Que también cumple años Que Dios los bendiga Decimos todos Bendecid Bendecid Oh Trinidad Beatísima Todos Padre Padre Hijo Y Espíritu Santo Bendecid Bendecid Esta casa Esta casa Nuestra iglesia Nuestra iglesia Bendecid Estas transmisiones Bendecid Estas transmisiones Bendecid Bendecid Señor Tu presencia Bendecid Que se haga Tu santa voluntad Tu santa voluntad Tu santa justicia Tu santa justicia Tu verdad brille Tu verdad brille Que reine El sagrado corazón El sagrado corazón De nuestro Señor Jesucristo Que reine el inmaculado corazón De la Santísima Virgen María Que reine En esta frontera Que reine en el Táchira De nuestros vecinos en Colombia Que reine en Venezuela Que reine en Caracas En Valencia Maracaibo Maracaibo Las ciudades de Oriente Que reine también en Ciudad Bolívar Puerto Ordaz Que reine con todo su poder Y que reine aquí en esta frontera Por siempre y por todos los siglos Que el inmaculado corazón de la Virgen María Nos ayude Que reine Y te pedimos Señor que se haga Tu santa voluntad Te pedimos Por nuestras necesidades Por los enfermos Te pedimos Por la conversión De todos los pecadores Especialmente de aquellos Que deben arrepentirse Ante todo el mal Que están haciendo Señor Jesús Adorando a Dios Padre A Dios Hijo A Dios Espíritu Santo Y pidiendo también Por México Que nos escucha Por nuestros vecinos En Colombia Pidiendo allá Por la familia De la hermana estrella Ríos De apóstoles De la palabra Que nos están escuchando Allá en México Todo eso Lo ponemos Todo lo ponemos Y nuestra familia Bajo vuestro augusto poder Bendecid Y haced que en ella Impere la salud Reine el amor La justicia La verdad La gracia Y la abundancia Para todos sus habitantes Disipa con todo vuestro poder Todas las amarguras Toda maldad Toda brujería Toda hechicería Todo satanismo Toda consagración maligna Toda invocación maligna Y ata la Señor A los pies de tu Santa Cruz Hasta que se haga Tu Santa Voluntad Y cúbrenos y sellanos Con tu preciosa sangre La sangre de nuestro Señor Jesucristo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Danos a todos La paz y la tranquilidad A todas nuestras almas Destinar los ángeles Y el ángel de la guarda El ángel de protección El ángel custodio Para que sea el guardián Para que sea el guardián De nuestra puerta De nuestra vida De nuestra familia De nuestra familia De esta frontera De esta frontera De Venezuela De Venezuela De Colombia De Colombia De la Iglesia Católica De México De México A fin de que no entre A nuestro recinto El Espíritu del mal Ni su ejército maligno Que se haga Tu Santa Voluntad Y que todo mal quede A los pies de la cruz De Jesucristo Nuestro Señor Hasta que se haga La Santa Voluntad De Dios Todopoderoso Conceder descanso eterno A las almas De nuestros familiares difuntos De los que estamos Encomendando Que por voluntad vuestra Han abandonado Su puesto En esta casa Bendecir a los presentes Y a los ausentes Y danos a todos La gracia De vivir aquí en paz En tu justicia En tu amor En la conversión En el arrepentimiento Para prepararnos Para prepararnos Al gozo De vuestra presencia Celestial Santísima Trinidad Padre, Hijo Y Espíritu Santo Por tu Santo Poder Bendecirnos Socorrenos En todas nuestras necesidades Del cuerpo y del alma Sella Sella Con tu Santo Poder A esta frontera A esta frontera A Tachira A Venezuela A Colombia A México Que nos están escuchando Y a toda la Iglesia Católica Y a toda la Iglesia Católica Protégenos Y ayúdanos A nuestras necesidades Ayúdanos A nuestras necesidades A este momento A Caracas Que están en una situación Difícil A Valencia A Maracay A Barquisimeto Puerto Ordaz Ciudad Oliva El Oriente Maracaibo Y nuestro Estado Tachira Y en esta frontera Protégenos Siempre de todo mal Siempre y en todo lugar Líbranos Del enemigo Y de todas sus maldades Proclamamos Tu Sagrado Corazón de Jesús Para que reine En nosotros En nosotros Que reine El Inmaculado Corazón De la Virgen María De la Virgen María Protégenos Siempre y en todo lugar Contra todo mal Contra todo mal Te lo pedimos Padre Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Santo Dios Santo fuerte Santo y mortal Santo y mortal Libranos de todo mal En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Santo Dios Santo fuerte Santo y mortal Libranos de todo mal En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Diga Señor Jesús Señor Jesús Protege a mi familia Sella la Señor Ante cualquier necesidad Que se me presente Y estamos Señor Con todos los necesitados Tu mano poderosa Pase en este momento Ayudándolos En todas sus necesidades Amén Te lo pedimos Padre Por Cristo Nuestro Señor Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Inmaculado corazón De María Sé tú la salvación De la alma mía Y del mundo entero En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Podemos sentar Hijo Por favor Jesús se encontraba De visita A la población Llamada Nain Ella se encontró Con una sorpresa Acompañada De sus discípulos De su gente Al llegar A la entrada De la población Porque Sacaban A enterrar A un muerto Era un joven De una viuda A la que acompañaba Una gran multitud Y Jesús Se compadeció De ella Y le dijo No llores Ey Si Jesús Se compadeció De la viuda acoustic Niños 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 Gracias.